Después de 16 años que está la gala Angus, para nosotros es un honor y un prestigio estar presente en esta gala Angus de vuelta para el 19 de marzo a las 20 horas, en el cual es un gran compromiso y desde ya sepan todos los compradores que pueden contar con nosotros para solicitar la línea de crédito para poder adquirir ese ganado de gran genética. Desde hace años estamos armando, creo que tenemos un equipo muy bueno, trabajamos en conjunto con todos los integrantes de la firma de San Bruno y Compañía así también como ser sponsor de la sociedad de criadores de Aberdeen Angus. Para nosotros es muy importante porque somos conscientes desde que hace años estamos con ellos, la raza ha crecido en forma exponencial y hoy en día entiendo que es una de las principales razas del país. Para la financiación y para la compra de estos animales existen tres condiciones básicas, es decir, el pago contado, sino las financiaciones de periodo de gracia, que hay dos posibilidades, o los 180 días libres o las 12 cuotas iguales y consecutivas, para los cuales le solicitamos a todos los compradores que soliciten el crédito con anterioridad. Y creo que lo más importante es que luego de ese periodo de gracia, de esas 180 días o 12 cuotas, los compradores tienen 180 días más o hasta un año más para poder pagar con tranquilidad la compra que han realizado. ¡Gracias!